muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal y tengo la no no tengo la solo hablando estamos aquí en en lol vamos a jugar una partida aquí no sé que tengo que subirme la verdad o voy a subirme así no me voy a ver y eso no sé ya listo dice que hace galeta hace galeta de año desde que salió síndrome que no la usa concheto madre hoy mierda no porque ha sido toda la galleta así que vamos a ver qué ocurre qué pasa qué acontece está a esa era ya ok a mire y tiene lo es un bonito que son las pelotitas pero el monito esto lo tira para allá y después lo tiró así haya mordes ok me parece que tuve que bajar bajar el sonido al al juego porque al sonido el le tuve que bajar como se llama esto lo gráfico al juego porque si no no le da y aún así no lo matemos a ver me morí no que es valso se ha salido al rango me voy a jugar bien porque ni siquiera sé qué me tengo que hacer con esta no sé no sé no sé esto llama esto implacable porque es que la otra que grabé no era no era ni un plato que me lo hago me tengo que saber posicionar con sindra indiferente de que sea el pb me tengo que saber posicionar No es como Ari que me cuesta menos jugarla porque es que ella la he ocupado más que esa, mucho más Tengo que aprenderme el timing de la habilidad, a ver si la quiero usar Esa web Esa web es más que nada Pero quiero tirarlo Ay que divertida Como me morí No sé como me morí No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada en esta partida ¿Qué me tenía que hacer? A ver Rabadón Morelos Bueno, Rabadón ya vamos a hacer porque es lo que está más cerca Rango del encuentro C Como la mierda yo creo, es cierto Es que el personaje que mejor sé jugar es Consona ¿Qué es esta weá? Ah, ya lo vi Me voy a hacer corrido pero Pero no me corre Ok Oh, le mató la pelotita Ya empezamos con los velcos Y sus pelotitos No Uy, casi me va Me va a morir No sé qué estoy haciendo No sé qué se me quedó tanto weá Y no veo bien lo que Lo que What? Ah Ya yo caí Nada, pues rey Oh, menos mal weá What? What? Relájate Lux Se supone que combatir al mal es divertido Por la luz Bien Se regenera Acaso puedes quedar toda la vida Es que quieras Eso es Bueno, ahora ya Aja Esto dura algún timing Si dura Esa Lulu la está rompiendo Aunque no, ni tanto Ese iba mejor Ah, bien Me parece muy bien Y yo le va a hacer como Bueno Y lo mató la luz Ah, y los velcos también Voy a tener que ir Soy weón Certo Me pego hasta poco Me podía haber movido Pero no me moví Vale 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 Oye, justo lo tiré ahí Pensando de que podía caer ahí Bueno, lo tiré No lo tocó Pero lo tiré cerca Eh, morelo ese que me tenía que hacer A ver ¿No puedo volver a regenerar la vida? ¿No? Bueno, es que Sobrevive en implacable Meta de tiempo Ah, esto es sobrevivir ¿No más entonces? Bueno, es que el oro también Era sobrevivir No, lloré tus sentimientos No, lo mataron el último golpe Me falta No, lo maté yo Porque justo exploto Cuando le quedaba poca vida Cuidado Ah, ese weón no lo puedo empujar Vale Perfecto Lo mató al señor del trueno Me mata Ah, me mata Oh, bien No estamos tan mal No estamos tan mal Tan mal Pero siempre en esta Bueno Es cuando todos cagamos Están pesados Están pesados Ayúdame Oye, Kuro ¿Sabes cómo le digo a cinco enemigos muertos? Nada Un gran inicio Acabo de entender el chiste Que wea Que wea Oye, Shiro ¿Cómo se le dice a alguien a quien le volaron la cabeza? Yo tampoco No, le pegué galeta ¿Eso le pegué yo? ¿O le pego una mezcla? No, creo que le haya pegado tanto Cierto No le tiré mi ulti ¿Qué es eso? No te acerco No, no puede ser One, en serio No está ahí weando Y este one pasa por encima nomás Uuuu Me moré Es químico en el ulti ¿Cuánto falta? Falta poco Vamos Guardiana Estelar Es real No salgáis Ah, ya, bueno Ya, está bien Menos mal Wea Me va a hacer Sonja Porque es que alguien me tenía que hacer Sonja Y démosle Crea en ti mismo Aunque no te sirva de nada La venida A ver Esta danza Es la misma que la de... No, es la misma ¿Cierto? Que la normal O después esta danza Tiene un skin distinto ¿Es la misma o no? Es que me suena galeta Ya, bueno, no importa Este no es el vosso, ¿cierto? Este no es el vosso, ¿cierto? ¿Qué pasa, man? Alejo Oye, entretenida Sindra Me gusta, man Eso, oye Me gusta Sindra, man La habilidad es que tiene Las combinaciones y todo Igual que Ari Me gustan las combinaciones Que puede llegar a tener, man Oye Me gusta, me gusta, me gusta, también Oye Oye Me dio justo, man Ahora es cuando me muero Me gané al medio, man Sale de ahí Vale Vale Ahora viene el vosso final ¿Cierto? Ok Ojalá que la hagamos Prango de encuentro ¿Qué es esto? Ah, mutación persona ¿Qué es el que más amos? Hay cosas que se pierden en la traducción Se puede aprender mucho de LULU Aunque no sé qué ¿Qué es lo que más amos? ¿Qué es lo que más amos? ¿Qué es lo que más amos? Cuando la estrella prima te habla Hay partes que se pierden en la traducción Qué bonito, ¿no? ¿Me habéis visto que se llama La Grande? Si no... Qué madre, bueno ¿En serio tuve que gastar flash al estilo? ¿Bien? ¿En serio? ¿Fueno? Oye... Me pego ¡Ay, no! La última vez pasó esa weá Me violaron ¿Quién se murió? ¿Se murió? Se murió, me lo más No me debía haber dado Con el bordecito que me estáis hablando Lo tengo Me voy a morir Ay, no Ya la hace sin querer Qué épico, ¿no? Voy, hermana Me dio la Me dio la Me dio la weá al final Bueno, lo hace sin querer Eso sí que no lo quería hacer weá Relájate, Luke Se supone que combatir al mal es divertido Se aproxima una gran amenaza ¿Cuánta vida tenía? A one le faltaba tan poco ¿Se regenera? Se regenera Por eso lo gasto cada rato ¿Le puedo tirar el ult de esta weá? ¿O no? Me dio lag de nuevo Pero por la mierda Qué weá Qué weá Imposible Es más ya nada Ah, vamos a perder Weá Nada, pero si la primera vez que así lo hicimos Weá A veces es más difícil que otras veces La primera vez que así lo hicimos Y de nuevo me morí por el lag No Se aproxima una gran amenaza Era algo cambiado, ¿no? Ya, bueno Me dio lag, pero por la cresta weón BTR Me dio lag, pero por la cresta weón BTR No hay que matar a este weón BTR Un momento 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 Se me ha llegado Ay, no ¿Cómo me dio? Cuidado, weón Pero muéganse Ah, no me dio Haber pegado, weón Estaba en el bordecito ¿Por qué? Si no estaban en el rango Vamos a perder Vayan a revivir Vayan a revivir ¿Quién es ella? Ah, la luz Hizo un dash Caga Ah, por eso me mató Me dio la Me dio la Probó en la mierda Vamos a ver Yo confío No, le empecé a pegar Una de nuestras guardianas Una de nuestras guardianas Bueno, ya Bueno, lo voy a dejar acá Espero no disfrutar este video Y voy a cortar el tiro Y que eso se corta de golpe Así que no os vivo No, no a ustedes hirás No, no a otra Me joining nada No, no a otra Entonces, no mentir